Would you rather? Beatles, Rolling Stones? Beatles También Nirvana, Guns N' Roses? Nirvana Metallica, Megadour? Metallica Pink Floyd, Led Zeppelin? Pink Floyd Queen, The Who? Queen Muse, The Killers? Muse También Muse Manes King, Greta Van Fleet? Manes King Yo así Greta, lo sé que me digo ACDC, Aerosmith ACDC, perdón Perdón, perdón, esto es muy español Entendía CNG y yo Sería ACDC o Aerosmith? No? Cerveza o vino Ni uno de los dos Ni uno de los dos Agua! La primera canción que se os venga a la cabeza De que ahorita? Sí, ahora mismo Sí Un artista al que volveríais a traer a la vida Green Green Wow! Sí, estoy con él Banda de México que recomendaríais Capetajúa Vuestra canción más infravalorada Yo digo que... Esto es The Sacrifice Ah, The Sacrifice me gusta Me gusta mucho esta canción y la verdad es que siento que es... You have to dig Sí Sí Canción que creéis que es la favorita de los fans? Narcisistas de las que a la gente más le encanta no importa si hablan español o no? Moni Moni también Canción que améis tocar sobre el escenario? Evolve ¿Y canción a la que tengáis como un cariño especial? Martirio ¡Ay, Martirio! Martirio Yo lloro en esa canción Porque al principio la niña empieza con la guitarra y así sí alcanza a escuchar al público y cuando canta el viol Y ya esta es la pregunta más importante de todas que es si os ha gustado la entrevista ¡Sí! 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 Yuhuuu 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 Yuhuuu